Es una forma de alojamiento para jóvenes que se encuentran en un proceso de cambio hacia la vida adulta y es un lugar seguro y donde se puede vivir de forma autónoma mientras se recibe apoyo y orientación en aspectos de tu vida, como la educación, la búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades especiales. Comencé la fundación en octubre de 2023 y desde entonces he realizado cursos de oficios artesanales por la Fundación Marcinio Chalpa Fnat y en este curso me proporcionó habilidades y prácticas durante la formación he aprendido técnicas importantes y he tenido la oportunidad de ponerlas en práctica en una peluquería en el SAIDIN durante el mes de diciembre. Y la peluquería es lo que más me gusta y tengo también un FPV de peluquería y estética y también he realizado varios cursos sobre educación vial y comprendimiento laboral y herramientas de office. Actualmente he iniciado una práctica en un curso de comunidad rápida y también voy de voluntario al Banco de la Libertad en Granada. He ganado independencia y autonomía donde he gestionado mi tiempo y espacio y también he recibido apoyo y orientación tanto en el emocional como en el formativo laboral. Y he desarrollado habilidades tanto prácticas como sociales. Trabajo en equipo de resolución de problemas, solicitud de ofertas de trabajo, habilidades domésticas, entre otras. Y por supuesto, gracias al lugar de la participación de la Fundación Marcelino Champagnat, he logrado la confianza en mí mismo. Sintiéndome más capacitado para enfrentar a los desafíos de la independencia y construir un futuro satisfactorio. Gracias por ver el video.